Bienvenidos una vez más a J-Pop con Ashti, recuerden que este es mi canal secundario donde solamente hablo de J-Pop, si gustan pueden suscribirse a mi canal principal, les dejaré el enlace en la caja de descripción. Pero bueno, me pidieron que por favor hablara de Rina, Rina es una ex miembro de AKB48, así que comencemos. Como les dije, esta chica fue parte de este grupo y estuvo involucrada en un hecho muy lamentable y por esto mismo decidió graduarse, pero ya hablaremos de este episodio más adelante, primero conozcamos un poquito de ella. Nació el 12 de febrero de 1995, su apodo es Richan, mide 1 metro 52, su signo zodiacal es Acuario. Fue parte de la séptima generación, pero solamente como aprendiz, una vez que fue oficialmente parte de este grupo, ella fue de la undécima generación de AKB48. En marzo del 2012 fue promovida al Team 4 y en agosto fue transferida al Team A, formó parte de una subunidad llamada Anri-Re, junto a Ana Iriyama y Rena Kato. Este grupo fue invitado en el sencillo de Rina Sashihara, muchos de nosotros la conocemos como Sachi. En este sencillo que pertenecía a Sachi, este grupo participó y el single se llamaba Ikujinachi Masquerade. Rina también participó obviamente en el Zenbatsu, en el quinto Zenbatsu quedó en el puesto número 25, en el sexto Zenbatsu quedó en el puesto número 16, sin embargo en el séptimo Zenbatsu ella decide no participar. Ella ha dicho muchas veces que admira mucho a Atsuko Maeda, Maeda siempre fue considerada como la eterna center de este grupo por si no lo sabían, pero bueno ahora centrémonos en el episodio que vivió esta chica. El 25 de mayo del 2014, Rina junto con Ana Iriyama y además un miembro del staff, fueron atacados por un hombre de 24 años que tenía una sierra. El personal pudo controlar a esta persona y se lo llevaron arrestado. Sin embargo, las tres víctimas sufrieron lesiones y fueron llevados al hospital de inmediato. Todo esto tuvo consecuencias sobre todo en Rina, ya que el 26 de marzo del 2015 en el Spring Concert anunció su graduación. Esto debido a que no podía participar más en un evento de Handshake, porque lo que sucedió se dio a lugar en un evento de Handshake. Debido a esto, ella decide graduarse y también porque ella quería centrarse mucho más en la actuación y así lo hizo. Después de esto, participó en varias películas y en varias series. El 17 de mayo del 2019, anunció su matrimonio con Hirose Tomoki, un actor muy famoso de Japón. Ellos se conocieron durante una obra de teatro que fue titulada Carrefour, y si no lo saben, además tuvieron un hijo. Si ustedes quieren conocer un poco más de la vida de esta chica, pueden seguirla en Instagram, yo la busqué. Y sí, está muy activa en esta red social. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor suscríbanse, compartan. Y también pueden aportar algo más si quieren en los comentarios. Nos estamos viendo en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!